Hola, 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 hola. Es un placer estar aquí contigo y en este video quiero hablarte simplemente de la importancia de durante un fin de semana, ya sea hoy sábado, disfrutar, relajarte y no hacer. Y hay una diferencia muy importante entre el estar haciendo y procrastinar o postergar y el relajarnos, ¿verdad? Es tan importante entonces tener ambos. Y muchas veces nos confundimos que nos sentimos que vamos a relajarnos, vamos a hacer las cosas más tranquilas y sin embargo sentimos de alguna manera que no podemos relajarnos porque aún hay muchas cosas para hacer. Y es tan tan importante dejarte saber que cuando estamos haciendo, estamos trabajando, estamos incluso haciendo este trabajo de descubrimiento para poder explorar, descubrir y eliminar esos bloqueos internos o contratos subconscientes al éxito, es sumamente importante relajarnos. O sea, aquí estoy entonces en una isla al norte de Vermont, muy muy cerquita con Canadá, aquí puedes ver el verde y si voy a llegar al agua más tarde quizá te muestro también. Pero en este momento, ahí sí tengo un video bellísimo donde estamos cruzando por un puente, te lo voy a compartir también. Pero en este momento quiero compartirte el secreto y la sorpresa y la clave de hoy que es disfrutar, divertirte, hacer algo que renueve tu energía para que puedas entonces volver a comenzar el lunes o el día que sea el comienzo de tu semana para poder nuevamente disfrutar del hacer. Muchas veces nos confundimos y estamos haciendo, haciendo, haciendo y tenemos que parar y disfrutar para luego comenzar a hacer nuevamente y disfrutar también de cuando estamos haciendo. Un gran abrazo, te deseo un bellísimo fin de semana, por supuesto nos vemos seguramente más tarde y si no, mañana. Un gran abrazo y estamos en contacto, déjame saber qué es lo que te resulta esta serie, cómo es esto de verme todos los días y recibir una clave de parte mía. Puedes dejar un comentario debajo de este video, también puedes escribirme ya sea en YouTube o en mi canal lauramassaconex.com o en mi website también lauramassaconex.com y dejame un comentario. Un gran abrazo, aquí estoy disfrutando con amigas, somos todas efeteras y estamos compartiendo un fin de semana, es mi manera de tener un retiro y compartir con amigas y disfrutar. Un gran abrazo, estamos en contacto.